Pseudoclitocibes y atiformis. Vamos a dar las características que lo identifican con total seguridad. Primero es tremendamente embudado. Es como un embudo, casi hasta con el agujero abajo, pero no es así. Es muy muy recurrente. Esa es la primera característica. Incluso cuando son jovencitos, jovencitos, ya tienen ese agujero más oscuro. Además suele ser la zona central más oscura y es muy muy embudado. Damos la vuelta y muy muy recurrente. Y luego las tonalidades oscuras, más o menos oscuras, marrones, oscuras, como podemos ver, tanto en el pie, que tiene tonalidades marrones, como el sombrero, que suele tener la zona central más oscura. A veces son embudos perfectos, muy circulares. Estos han crecido un poco deformes, pero son inconfundibles. El sedoclitocibes y atiformes es una seta que no suele crecer mucho y con esas características que he detallado de la gran decorrencia de las láminas y siendo como un embudo en bosques de... pues se encuentra sobre todo en frondosas, pero también quiero recordar que aparece en pinares, pues podemos identificar esta seta.